Bueno, aquí estamos de nuevo en Cabecín y esta vez vamos a hacer el reto de la canela Ya más de una vez, unos cuantos nos lo han pedido a través del vídeo del colecal Así que vamos a proceder a hacer el reto Una gran cantidad de canela, ni me van a ir a matar Y vamos a proceder rápido a este puta niño de reto ¿Por qué? Oh! 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 asqueroso nuevamente gilipollas mire bueno aquí así ha acabado todo hasta la próxima